Tenemos internet, tenemos televisión por cable, la luz, el agua, que aquí los servicios son extremadamente costosos No sé si es mucho, no sé si es poco, para nosotros es demasiado Porque ya hicimos cuentas y el mes viviendo aquí sin limpieza valdría Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy al fin le vamos a hacer el house tour por el apartamento O el lugar donde nos estamos quedando acá en Madrid, España Y a simple vista esto es lo que tenemos justo a la entrada Tenemos la torre que es toda esta de acá y se une con la otra Y justo allá en el medio está el estacionamiento en el caso de que tengamos carro o auto o coche como le dicen acá Todos estos autos que vemos acá son de las personas que viven en este lugar Porque sí, aquí se acostumbra a que los coches se estacionan, se parquean en la calle No en estacionamientos subterráneos ni nada por el estilo Es poco común ver estacionamientos subterráneos acá en Madrid por lo menos Y justo ese es el departamento o el hogar donde nos estamos quedando Realmente no sé cómo llamarle ese apartamento porque está en un conjunto o en un edificio O llamarle casa porque está en una planta, sí, en una planta baja Justo acá tenemos una farmacia, algo bastante importante porque así cualquier emergencia o cualquier eventualidad Tenemos ahí donde comprar cualquier cosita para dolor de cabeza o para lo que sea Y justo allá antes de cruzar la calle tenemos todos los pipotes de basura Que dependiendo el color es lo que se bota ahí Porque sí, aquí no se bota toda la basura junta sino que va separada y segmentada Y justo al frente del departamento lo que tenemos es un colegio Así que bueno, nada, vamos a tocarles a Vale para que nos abra y empezarles a mostrar lo que más les importa Por cierto, esto que vemos acá es una cajetita de seguridad por decirlo así Que fue el lugar donde nos dejaron las llaves cuando, sí, nos dieron el apartamento por primera vez Entonces aquí colocamos la clave, lo abrimos y adentro van las llaves o estaban las llaves Hola amigos, sean bienvenidos a nuestro departamento acá en Europa, pasen Bueno, al ingresar lo primero que nos encontramos es un pequeño hall donde hay una zapatera Y también un mesón donde puedes colocar todas las cosas cuando llegas Hay como decir un pocillito en forma de matita donde colocamos las llaves y los accesorios que nos vamos a colocar Por abajo hay una zapatera que también está esto que le llaman, no sé si le dicen como lengua o algo así Para que te coloques los zapatos de esta manera Bastante práctico y cómodo porque no tienes que agacharte Entonces está bien chévere esto Y además porque tampoco tienes que tocarte el zapato sucio Y como pueden ver por este lado tenemos una lamparita muy bonita que la dejamos siempre prendida por las noches Porque bueno, este apartamento se pone oscurísimo Entonces nos ayuda a bajar las escaleras Porque sí tiene escaleras este departamento Y podemos ir a la cocina a tomar agua o al baño También de este lado tenemos unas cajitas de decoración y para guardar cosas Y si se preguntan qué es esto de acá arriba Es simplemente la switchera donde están los breakers como le decimos nosotros Así que nada más es eso Y antes de continuar algo curioso que nos pareció bastante interesante Es que casi todas las puertas acá tienen esta perilla acá en el medio O sea no normalmente como siempre lo hemos visto que es de este lado donde tú abres Sino acá en el medio y siempre son como bastante grandes Entonces como una manera de tú jalar la puerta cuando vas a salir Siento que en parte es como más cómodo Y justo lo que sigue al entrar acá a mano derecha es el comedor Es de cuatro puestos pero es bastante grande Incluso yo creo que caben dos sillas más de este lado para que sea de seis puestos Bueno incluso allá arriba tenemos dos puffs como unos cuadraditos Que hemos utilizado para colocar acá y comer seis personas completos acá y cómodamente Además de eso también utilizamos la mesa para trabajar Acá están las cosas de Jesús que él las coloca por acá por este lado Y bueno arma su escritorio bien cómodo porque tiene bastante espacio Y justo entrando pero del lado izquierdo tenemos la sala Que de verdad es bastante amplia Tenemos un sofá muy bonito y cómodo que hemos sabido utilizar muy bien Porque además es sofá cama Fácilmente cerrado duerme una persona bien cómoda Un tamaño promedio como el mío O si lo abrimos creo que podrían dormir hasta dos personas No hemos dormido ahí pero si hemos echado un descansito bastante bueno uno que otro día Y justo en el centro tenemos esta mesa de cristal con detalles cromados Que nos gustan muchísimo a pesar de que tenemos el comedor nos gusta desayunar acá O a veces incluso cenar o merendar dependiendo Si son comidas muy rápidas muy ligeras preferimos hacerla aquí que en el comedor Además de eso en el cristal tenemos un detalle emplateado que es como una manzana algo así Donde solemos colocar a veces las llaves o en este caso como están viendo los controles Además de eso tenemos unos cojicitos acá en unos colores bastante interesantes Y de este lado tenemos una sabanita por si acaso nos da frío Nos podemos arropar de una vez sin ningún problema Bueno justo en este rinconcito tenemos una lamparita bien mínima En la noche también al igual que la de la entrada nos ayuda mucho a darle un poquito de luminosidad Para guiarnos pero no hace mucha cosa O sea tiene unos pequeños lexitos ahí Que creo que se ven más los palitos que realmente lo que alumna Pero bueno ahí está Y todo esto lo complementamos con un mueble de entretenimiento y un gran televisor Digo gran que a pesar de que no es muy grande para la sala es más que suficiente Lo único que no me encanta de esta sala es que como ven el sofá está viendo para allá Y el televisor para allá Pero nosotros para solucionar eso lo que hacemos es girar un poquito el televisor Lo ponemos un poco más diagonal Y así nos da una tortícula o algo para estar viendo el televisor de esta manera Entonces sí de este lado tenemos lo que son los aparatos El modem y el wifi El televisor tiene televisión por cable y demás Está súper chévere Todo esto ya viene incluso incluido con el precio del apartamento Ya luego al final les contamos cuánto cuesta Estoy seguro que eso es lo que más les importa a más de uno de ustedes Al final les decimos cuánto nos está costando quedarnos acá Y de este lado guardamos otras cositas En este caso tengo acá el estuche de la Lacto Y alguno que otro accesorio Tengo por allá la camarita de acción Y poco más Y aprovechando que estamos aquí en la sala Les quiero comentar algo bastante curioso O por lo menos a nosotros nos impresionó mucho Apenas llegamos acá a Europa Y son las ventanas Ahorita están viendo una presiana muy normal De estas que te tapan un poquito de la luz Y te dan cierta privacidad Pero permiten todavía que entre la luz del sol Vamos a subirla para mostrarles lo que realmente nos parece interesante Y la subimos manualmente sin ningún problema Todo bien Ahí la tenemos Súper chévere Y ahorita podemos ver hacia afuera Esto está muy bien Pero miren lo que pasa con esto Si jalo una cuerdita que tenemos acá del lado izquierdo Empieza a bajar algo Hasta un nivel que queda 100% hermético Bueno Eso es de metal Es como una Santa María Como le decimos nosotros Si en su país le dicen de otra manera Colóquenlo en los comentarios Para que todos entendamos Pero bueno Es una presiana de metal Que sube y baja Que además de darle hermeticidad No sé si esa es la palabra que se utiliza correctamente También le da seguridad Porque al ser de metal Sí No va a pasar absolutamente nadie Obviamente Si le dan con martillos Y le dan con cosas Obvio que la pueden destruir Pero más allá de eso Es muy segura Y tal vez ustedes dirán Bueno Eso debe ser porque el lugar donde ustedes están Es un poco inseguro Y para darle un poco más de seguridad Valga la redundancia Colocaron eso Pero no amigos O sea No importa si el apartamento O la casa Está en planta baja Planta alta Sea penthouse Lo que sea Todos los apartamentos Y algunas casas Incluso hemos visto Tienen la Santa María Esta No sabemos si aquí Hay de esos Que hay como ráfagas de viento muy fuerte Que rompen los vidrios Y esto es una forma de protegerlo De verdad que desconocemos Nosotros principalmente Lo hemos utilizado más Por privacidad Porque de verdad Convierte el apartamento En algo demasiado hermético O sea No entra un rayito de luz Increíble Pero además de eso Las ventanas De acá de Europa En general No solamente de Madrid No solamente de España Sino de Europa en general Son bastante particulares Porque miren Si yo la perilla La jalo para un lado Que quede de manera horizontal Abre normal Como posiblemente Abrimos en Latinoamérica también No pasa nada Pero si yo Esa misma perilla La coloco de manera vertical Pero hacia arriba O sea Cuando está cerrada Está así Como la puso ahorita Es de esta manera Pero Si la coloco hacia arriba Miren como abre De esta manera O sea Solamente se abre La parte de arriba Y la parte de abajo Queda totalmente cerrada Muy curioso O sea Nosotros Cuando la queríamos abrir Primero Al principio Hicimos así Pensando que era la manera correcta Y cuando abrimos arriba Digo Ay Ya las dañamos Pero no Realmente es así Si la queremos abrir Normal es de esta manera Y si la queremos abrir Solamente arriba Como para que solamente Entre aire y demás Es la parte de arriba Muy interesante Y ya pasando Lo que es la sala Y el comedor Entramos al área De la cocina Pero primero Tenemos de este lado Un ropero Y un espejo Que nos sirve bastante Para colocar las chaquetas Antes de salir Y así nos vemos en el espejo Para ver que tal estamos Para no salir como locos a la calle O al revés Para cuando llegamos Dejar las cosas acá Que si la cartera Las gorras Todas las chaquetas Entonces es bastante práctico O por lo menos Para nosotros lo ha sido Y justo al lado Tenemos esta puerta Que es el baño Entremos para que vean Y bueno No es tan grande Tiene acá Un pequeño lavamanos Con un mueble Que es un espejo Pero al abrirlo Tenemos allí Todas nuestras cosas Está bien organizada Eso espero Tenemos por acá Nuestro jabón Nuestro cepillo de dientes Y por acá Tenemos otro mueble Donde tenemos un secador Y colocamos allí El papel sanitario Y cuando tenemos Las toallas limpias De este lado También tenemos El excusado La poceta No sé como le llamen También tenemos Por este lado Las toallas Con que nos secamos Luego de bañarnos Y en lo que es El papel sanitario Y justo acá Tenemos una toalla De manos Para el lavamanos Y detrás de la puerta Tenemos la ducha La ducha Tiene una puerta De este estilo Como tipo acordeón Porque el espacio Obviamente no da Para otro tipo de puerta La ducha es un poco pequeña Pero bueno Es lo suficiente Para poderse bañar Y la ducha que tenemos Es tipo regadera De la mano Entonces la puedes Colocar allí Para bañarte así Sin la mano O la puedes tomar Y ducharte De esta manera Vamos para enseñarles La quitas así Y te puedes bañar De esta manera Uy También puedes utilizarlo Para lavarte así Los pies Si vienes de la calle Con los pies sucios No sé O incluso para llenar Un bote Para poder limpiar Y por supuesto Acá también tenemos Una alfombrita Para luego salir de la ducha Y bueno Llegamos acá al espacio Yo creo que Mi espacio siempre favorito De una casa Que es la cocina De este lado Tenemos la nevera Que por el momento La tenemos bastante vacía No hemos hecho mercado Así que ahí está Algunas cositas Que nos quedan Por este lado Tenemos la cocina De inducción También un horno Que es eléctrico Es bastante grande Y acá arriba Tenemos la campana Y acá se guarda Lo que es el sistema De la campana Entonces no se ocupa Para otra cosa Por este lado Tenemos tres gavetas La más pequeña Que es la de arriba Tenemos los cubiertos Para comer Y los utensilios Para cocinar En la segunda gaveta Tenemos allí Unos platos Y algunos utensilios Que si unos pañitos Papel aluminio Y esas cosas Y en la última gaveta Tenemos ya lo que son Las ollas Un escurridor Las tapas de las ollas Y bueno Es bastante grande Así que caben muchas cosas Y acá arriba Tenemos como decir La gaveta Secreta especial Tenemos todo lo que son Las chucherías Y también algunos condimentos Tenemos bastantes galletas Dulces Que bueno Luego haremos un video Probando muchas de estas cosas Para que vean Nuestra reacción Probándolas por primera vez En el otro gabinete Tenemos lo que son Los panes Huevos Algunos electrodomésticos Y también las cápsulas Para la cafetera Porque si Tenemos una cafetera De cápsula Que es la primera vez Que estamos utilizando Y la verdad que nos encanta Y en el último gabinete O el primero Como ustedes lo vean Tenemos lo que son Todos los platos Vasos Copas Tazas Y bueno Todo para comer Justo debajo Tenemos el lavaplatos Con el escurridor Y de este lado Un gabinete Con los productos de limpieza Y la papelera O el aseo Y al lado Tenemos la lavadora Que acá es muy común Siempre colocar las lavadoras En la cocina Porque es donde hay como decir El espacio Porque siempre los apartamentos Son bastante pequeños Y con esta lavadora Tenemos como un amor-odio Porque si Es una lavadora Bastante bonita Y es hasta inteligente Y todo Pero hace unos ruidos Bastante raros Que pareciera que fuera Salir volando Porque hace como Acá les estaremos Dejando un video De cuando estamos lavando Porque de verdad Que a veces No podemos Ni siquiera Escucharnos nosotros mismos Porque suena demasiado Y eso sin mencionar Todo lo que se mueve Porque cada vez que lavamos Se va rodando todo Entonces siempre Tenemos que estarla Acomodando Cada vez que lavamos Y justo frente Del lavaplatos Tenemos el microondas Y el extintor Y aprovechamos Que estamos aquí Para contarles Que acá se puede tomar El agua de la tubería Nosotros al principio Dudábamos mucho Y nos daba un poco de miedo Porque bueno No estamos acostumbrados A tomarnos el agua Directamente del tubo Pero si Lo hicimos Y hasta ahora No ha pasado nada No sabemos Si a largo plazo Es muy saludable No sabemos Que tratamiento Tiene el agua como tal Pero hasta ahora Nos ha caído super bien Incluso nos ha gustado Más el sabor Del agua de tubo Que el agua de botellas Que se compra en la calle Porque aparte Acá el agua es un poco cara Una botellita de agua pequeña Vale lo mismo Que comprar una botella de vino Aquí el vino Se consigue a un euro Un euro con cincuenta E incluso A menos Entonces Comprar agua Aquí es casi que Regalar el dinero Porque si Te la puedes beber Tranquilamente de acá Colocas el vasito Abres Cierras Y listo Ya tienes agüita Para beber Bien saludable Y fresquita Porque si Por lo menos acá En esta tubería De este apartamento El agua sale bien fría Y amigos Algo que nos encanta De este apartamento Es que tiene demasiados enchufes Por lo menos acá Yo creo que hemos contado Así a simple vista Como unos quince Entonces imagínense Es bastante pequeño Para tener tantos enchufes Y acá se utiliza Este tipo de enchufes Que es así como Dos palitos redonditos Y nosotros tenemos Que utilizar un adaptador Para todos los electrónicos Que tenemos Y bueno Eso sin mencionar Que el voltaje También es diferente Entonces hay que estar También pendiente de eso Porque por lo menos Hay ciertas cosas Como la plancha del cabello Que debes tener Un regulador de voltaje O si el mismo enchufes Lo trae Sí porque tiene que venir De 110 a 220 voltios Y bueno Seguramente en uno que otro reflejo Durante todo lo que le hemos mostrado Vieron unas escaleras Y sí Tenemos escaleras Porque este es un loft Que tiene planta baja Y planta alta Por eso es que todavía No le hemos mostrado Donde dormimos Porque no No dormimos en el sofá Aunque se podría No dormimos ahí Así que llegamos para arriba Pero debajo de las escaleras Tenemos este otro mueble Porque en este apartamento No sé qué pasó Bueno Suponemos que por ser tan chiquitico Le han puesto muebles Por todos lados Para rendir el espacio Y para que haya lugar Para guardar todo Entonces de este lado Colocamos todo lo que son Productos de limpieza Que si el lampazo La aspiradora Uno que otro producto El jabón para lavar Trapitos y demás De este lado Igual Ahí tenemos otras cosas Incluso tenemos Toallas sucias Que tenemos que lavar pronto Acá tenemos unos manteles Para el comedor Y justo en este mismo mueble Es donde vieron ahorita El microondas Acá también debajo Tenemos la calefacción Que es esta maquinita Que tenemos acá Que la podemos mover Hasta donde nosotros queramos En esta temporada No la hemos utilizado todavía Y no pensamos utilizarla Porque el clima Está incluso un poco caluroso Por el contrario Hemos tenido que tener El aire prendido Todo el tiempo Así que bueno Aquí está Para las temporadas Donde hace frío Y justo acá arribita Tenemos el tendedero de ropa Que lo utilizamos bastante bien Porque si La lavadora lava Y seca Centrifuga un poquito Pero no lo suficiente Así que de vez en cuando Lo colocamos acá De esta manera Y guindamos toda la ropa Para que se termine de secar De la mejor manera Entonces Nos ha sacado de apuros Bastante bien Y bueno Ahora si Si subimos las escaleras Vamos a llegar A donde dormimos Que es básicamente La habitación Bueno Lo primero que vemos Al subir a la habitación Es el aire split Está aquí Bastante grande Este creo que es de 16 O algo así Algo curioso Que nunca había visto Eran aires De la marca Mitsubishi Electric Para mí Mitsubishi siempre es de carros O de autos O de coches Tenemos otro mueble Por eso que le digo Que este apartamento Tiene muchos muebles Acá tenemos Lo que es para Secar la ropa O sea La mesa de planchar Y la plancha De este lado Tenemos la maleta Ropita guindada Aquí una que otra Doblada Ahí atrás tenemos Unos bolsitos Y en esta otra Tenemos ya básicamente Ropita doblada Aquí tenemos Una que otra funda Allá tenemos Unos filtros Que nos regalaron Aquí más bolsitos Y poco más Justo acá Tenemos como una pequeña Mesita Sillita Nosotros nos sentamos Aquí a veces Para colocarnos los zapatos Cuando no nos colocamos Allá abajo También colocamos zapatos Acá abajo Es como una zapatera Es la mesa Es la silla Creo que se presta Para muchas cosas Y justo aquí tenemos Una ventana Que siempre mantenemos cerrada Pero nos ayuda mucho A tener luz Y también a saber Cuando es de día Y cuando es de noche Porque con el sistema Que tienen las ventanas De abajo Como les decimos Es demasiado hermético Y si la cierras del todo No sabes si es de día O es de noche Pero aquí no Aquí simplemente tenemos El vidrio Como esmerilado Entonces entra luz Pero no se ve para afuera Ni de aquí para allá Y justo aquí tenemos Otra ventana Exactamente igual Aquellas Y estas dos Al igual que las de abajo Tienen exactamente El mismo sistema Y lo que vemos Para allá No es mucho Realmente es como El centro del edificio Donde todas las ventanas De los apartamentos Coinciden por decirlo así Pero es como para Que entre el aire Pase el aire Mejor dicho O sea No tienes una vista Hacia ningún lado Justo que tenemos Otro mueble Como ya vieron Aquí tenemos Ropita guindada Doblada Acá tenemos cremitas Y demás Aquí guardamos Lo que son Las sábanas De la cama Aquí abajo Guardamos toallas Y poco más realmente Y justo acá Tenemos lo que es la cama Por supuesto Una cama Bastante amplia A nosotros por lo menos Nos encanta Tenemos un enchufe En aquel lado Tenemos también Un interruptor Por si queremos Apagar las luces Y ya estamos acostados Entonces eso está increíble Y ese mueble Que vemos empotrado Ahí en esa pared Es el calefón Para poder tener Agua caliente En todo el apartamento Principalmente en la ducha Porque aunque a veces Hace calor Y el agua fría Es bien preciada Cuando hace frío Obviamente lo que quieres Es agüita caliente Entonces Es la que hemos utilizado Últimamente Y justo a los pies De la cama Tenemos estos dos puffs Que es lo que Vale Le estaba comentando Que a veces Hemos utilizado En el comedor Para comer seis Entonces tenemos espacio Para absolutamente todos Aquí a veces También nos sentamos Nos echamos A ver con el teléfono Para colocarnos Los zapatos igual Para colocar cosas Las sábanas En fin Sirve para muchas cosas Y de verdad que Esta área Es nuestra favorita Nos gusta mucho Siempre habíamos querido Vivir en un loft Y cuando tuvimos La oportunidad De quedarnos aquí La tomamos de una Porque siempre nos ha gustado No sé Nos ha parecido Muy interesante Tener un segundo piso Y que en ese segundo piso Simplemente tengas Tu habitación Eso está súper chévere Porque aunque tengas Visita y demás Están en el apartamento Pero no están En la parte De la habitación Y demás Entonces para parejas Este tipo de opciones Son buenas Y bueno Ahora sí Lo que todos querían saber ¿Cuánto cuesta Este departamento Alquilarlo? Sí exactamente No piensen Que es que estamos aquí Comprando o algo Por el estilo No Bueno La semana Porque nosotros Estamos rentando este por semana Porque no sabemos Cuánto tiempo Vamos a estar Vale 546 dólares Sí Ya sabemos que los precios Acá son en euros Pero nosotros Estamos pagando en dólares Porque es la moneda Con la que vivimos Básicamente en Ecuador Eso es precio base Pero si lo quieren Con limpieza Para que alguien venga De vez en cuando A limpiar Hacer el servicio Por decirlo así Que fue como Nos rentamos O lo estamos pagando Nosotros Cuesta 577 La semana No sé si es mucho No sé si es poco Para nosotros es demasiado Porque ese valor No vale ni siquiera El mes En Ecuador Y en el apartamento Donde vivimos Entonces pagar una semana Por lo que allá Ni siquiera nos vale Un mes Nos parece Muy alto Demasiado caro Porque ya hicimos cuentas Y el mes Viviendo aquí Sin limpieza Valdría 2.184 dólares Eso nos parece Demasiado dinero Nos parece muy caro Pero bueno Como lo ven Así es que nos lo entregaron Todo amueblado Lo único Que no es nuestro De este apartamento Es la comida Y la ropa De resto Todo lo que vieron Está aquí Y es del apartamento Entonces Y con los servicios incluidos Exactamente Ajá Muy importante Tenemos internet Tenemos televisión por cable La luz El agua Que aquí los servicios Son extremadamente costosos Tenemos una tía Que vive acá Que nos comentó Que paga hasta 200 dólares solamente De luz Euro Tengo el chip del dólar Y me equivoco Exacto 200 Aquí los servicios son Carísimos Obviamente eso puede variar Dependiendo de la temporada Eso es algo aquí Muy curioso Cuando hace mucho frío Se utiliza mucho el calefón O el calefactor Entonces Tienes que pagar Mucho más de luz Porque estás utilizando Más ese aparato Pero cuando hace calor Prendes el aire Utilizas mucho el aire Entonces Si tu aire A lo mejor No tiene eso De ahorro de energías Y demás Por todos lados Te va a salir muy caro Y también eso Depende del valor De la zona Donde te encuentres Exacto Muy importante Ahorita estamos En una zona Que es un barrio Común Genérico Y muy residencial No es nada turístico Ni nada en el centro Es a las afueras Incluso está a 45 minutos Del centro Está muy bien conectado Porque cerca tenemos Estaciones de bus Cerca tenemos Estaciones de metro Pero no está cerca Del meollo Por decirlo así De la ciudad Pero bueno amigos Si les gustó el video Denle like Suscribanse y compártanlo Queríamos simplemente Mostrarles este apartamentito De verdad que a nosotros Nos encanta Es una mezcla Es una mezcla entre antiguo Y moderno Se ve que está Remodelado Remodelado recientemente Pero en general Creo que tiene todas Las amenidades Y nosotros nos hemos sentido Acá súper bien Pero queríamos mostrarles Más que todo Para contarles lo del precio Para ver qué piensan ustedes De acuerdo a lo que De repente ustedes pagan O ustedes han visto Que otras personas pagan Así que bueno Nos vemos en otro video Quién sabe dónde Haciendo quién sabe qué Chao No se olviden de suscribirse Importante Chao Y estén pendientes A los videos Que hemos estado haciendo Aquí en España Porque sí Hemos hecho demasiado Para los que son seguidores Frecuentes del canal Ya deben haber visto Y muy probablemente Después de este video Muchos más vendrán Así que bueno Estén pendientes Chao Chao Ahorita estaba pasando Una señora por la calle Con esta bombona Y como aquí adentro No tenemos una Le pedí si me la podía Prestar un ratito Para mostrárselas a ustedes Y bueno Así luce Acá abajo dice Propano Sí Es de propano Aquí dice que es de 11 kilos En la parte de arriba Tiene un cartoncito Que tiene más información Por lo menos dice Cuál es la empresa En este caso Rexall Tiene como los datos De la empresa Aquí arriba tiene un código QR Unos datos Para contactar a la empresa Aquí dice UN 1965 Al menos que es un código Un serial O algo así Aquí dice Número 2 Y poco más Tiene unas orejas Para poderlo agarrar Sujetar Y la boquilla Como ven Es un poco diferente A lo que nosotros Estamos acostumbrados No es en L No se coloca hacia un lado Si no es hacia arriba Me imagino que aquí Luego se coloca Como un medidor Y de ese medidor Sale luego La tubería Para la cocina O para lo que sea Que se utilice Y de ese medidor Y de ese medidor Y de ese medidor